Hola chicos, hoy vamos a enseñaros como sacar un billete en la máquina expendedora Vale, seleccionamos la tarifa, por ejemplo, y adultoidad Se utiliza la tarjeta Renfe, no Y vale, ejemplo, vamos a buscar a la Marleana, el aeropuerto de Jerez Nos saldría 4,50 Le damos a confirmar Seleccionamos una tarjeta de crédito Ponemos la tarjeta Vale, y ya estaría Ya estaría Bueno, no se ha realizado Pero bueno, así sería el procedimiento para que lo haga Procedimiento Así sería el procedimiento para que lo haga Si queréis ya, combinado cercanía, lo le damos aquí También tenéis los descuentos Así que le damos aquí No sé dónde está, adultoidad y huerta Y vale, puerto de Jerez, 8,60 Confirma, tarjeta de crédito Ponemos aquí el pin Y esa sería la operación Así sería el procedimiento, chicos Espero que les haya gustado el video Adiós